Tal cual era nuestra expectativa, tenemos una propuesta concreta del Poder Ejecutivo que vamos a transmitir a nuestros compañeros que está dentro de las expectativas que nosotros habíamos planteado en un aumento final al mes de julio del 25%, muy superior al 21% ofrecido oportunamente, que se articula con un 4% para el mes de febrero, un 4%, un 13% para el mes de marzo, estamos hablando de un 17% de arranque y el 8% faltante para el mes de julio, haciendo el 25% que planteara en este momento, que es una propuesta que en este caso sí consideramos que la podemos transmitir a nuestros compañeros para ser considerados. ¿Se mantiene la cláusula gatillo? Sí, sí, se mantiene la cláusula gatillo con un chequeo en el mes de agosto para ver si justamente a partir de julio vamos a tener el 25%, cómo están los índices de precio al consumidor, nosotros le hemos planteado al gobierno que es intención de UPCN verificar el proceso de elaboración de precios del IPEP, el gobierno no tiene problema en ese sentido, sí que vamos a fiscalizar este proceso. Arrancar con un piso del 17% en el mes de marzo, estamos recuperando de alguna manera bastante salario en relación al proceso inflacionario de este año y lo que hemos perdido el año pasado, eso es lo que tiene de bueno esta propuesta, es razonable, de modo que en ese sentido vamos a poner la consideración de los trabajadores, además al ser un porcentaje, esto es muy importante también, tanto para febrero como este 21% que vamos a tener a cobrar en marzo, en los primeros días de abril en una planilla complementaria, esto también es importante rescatarlo, va también para el sector de jubilados y pasivos y pensionados. Nosotros vamos a hacer ahora un pago por planilla complementaria porque los sueldos ya están liquidados, se van a pagar entre el 7 y el 10 de abril, se va a pagar el aumento con lo de febrero y ahí vamos a establecer por suma fija un piso que nadie en ese incremento cobre menos de 3.000 pesos por este primer mes, después obviamente los incrementos seguirán los porcentajes establecidos. La cláusula gatillo está incorporada, tal cual se comprometió el gobernador. ¿Hay acuerdos que sea al IPEC? Al índice de precios a consumidor que publica el IPEC, el Instituto Provincial de la IPEC. ¿En principio esta propuesta también se la estaría dando a los docentes, posteriormente después de las medidas de fuerza? Nosotros todavía no hemos convocado a los docentes a paritaria, lo haremos el día de mañana, seguramente la propuesta va a ser similar. El costo fiscal está cercano a los 12.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos para el ejercicio 2017, digamos, superando las perspectivas o las proyecciones iniciales que teníamos respecto a la negociación salarial y como bien decía el Ministro Faría, esto nos va a significar para el resto del ejercicio tener que hacer un seguimiento muy minucioso de los gastos que se vayan ejecutando durante el ejercicio en consonancia con el devenir de los recursos que se vayan recibiendo, ya sea por parte de los recursos propios de la provincia como también así los recursos proyectados de la coparticipación federal de impuestos que como decíamos en días atrás se vienen registrando incluso por debajo de lo presupuestado para este ejercicio. Gracias. Gracias.